Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo revolución, que al país los remataron, y los remataron mal, lo partieron en pedazos, y ahora hay que volverlo a armar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo revolución. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era su vestido, para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo revolución. ¡Revolución, revolución, revolución, revolución!